La búsqueda se realizaba por tierra y mar dado que el pescador desapareció desde la lancha niebla mientras ésta se encontraba fondeada cerca de la costa fueguina. Carlos Augusto Cárdenas Barrientos, de 61 años, fue hallado sin vida esta tarde por buzos de la Armada. Aproximadamente 20 para las 4 de la tarde, una partida de buzos nuestros a 70 metros más o menos de la posición donde estaba fondeada la embarcación y a 3 metros de profundidad habrían encontrado el cuerpo del tripulante desaparecido. Está informado el Ministerio Público, con la orden del fiscal se hizo el levantamiento del cuerpo y ahora el cuerpo se dirige hacia Punta Arenas para que la brigada de homicidios haga su peritaje. El hallazgo fue cerca de la desembocadura del río Cóndor donde la pequeña nave estaba fondeada. Los dos compañeros del fallecido fueron quienes dieron la voz de alerta cuando se percataron de que no estaba a bordo. Por la mañana, la alcaldesa de Porvenir representaba el impacto de la desaparición en esa comunidad. El vecino es un vecino conocido de la comunidad y aquí hoy en día hay mucha tristeza tanto en la comunidad de Porvenir como también para la familia de los pescadores. El cuerpo del pescador fallecido es trasladado hasta Punta Arenas en una embarcación de la Armada para la autopsia correspondiente. ¡Gracias! ¡Gracias!